Moza 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 ¿Dónde estás metido? Que hierro y menejito semanal Y vosotros que miráis Y me cuentas Casi Estáis muy callados Hace ya algún tiempo Que vivo yo aquí Y no lo hago por gusto Pa' que voy a mentir Cuando yo Me vine a este mugroso Pueblo Los chismes corrían Que daba gusto verlos Me intenté integrarme Y yo lo conseguí Pulos y hablas Murías no querían compartir Así que pa' Venganme de esas agarradas Cogí unas cerillas Y así queme sus casas Mira Chonita Mira que ha pasado La casa de la puri Se ha incendiado Cuando falta el rumor Cuando falta el rumor Me desespero Y me sube la tensión Y siento que me falta la respiración Y entro en estado De enajenación De enajenación Sin desmulos o invenciones Necesito Necesito yo para vivir Y ser feliz Cuando falta el rumor Más no vale Más no vale Que aquí no me falta el rumor Solo necesito dos cosas en la vida Rumor inverso Para que no le falte A ese no sabe lo difícil Que ha llegado a ser Montar guardia en la ventana Sin comer ni beber Ya no hay discusiones Ni hurtos Ni cuernos Sin cotilleos Yo ya no sé qué hacer Mil tretas y arfuncias Yo ya intenté Y ni un miserable chisme intercepté Me disfracé de cura Espíe en las duchas Y el pueblo mine De dispositivos de escucha Y nada funcionó Dime que tienes Algo que contar Porque si yo te odio Me voy a esparrar Cuando falta el rumor Voy como un zombi Por mi habitación Y la locura Esa dueña de mi razón Y quiero arrojarme Ya por el balcón Si no puedo contar nada Aunque sea una patraña vil Prefiero morir Cuando falta el rumor Me pongo ciega De whisky de bourgón Y me pongo cerda De galleta jiturrón Pegada al visillo Sin respiración Esperando a que algo pase Y voy a salir Y voy a salir a dar el notición Que es un idón Ay señor Cuando falta el rumor Cuando falta el rumor Y no me pongo ¡No! No, 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 no No, no, no